una historia bien bonita la de andrés chaparro siete años en las menores mayoría de ellos con los yankees luego te dejan en libertad arizona este año te cambian a dc y tu primer cuadrangular hoy contra los yankees que se siente bastante feliz es un momento bastante emotivo para mí mi familia que han sabido lo que todo el proceso que he tenido que pasar a lo largo de estos ocho años en ligas menores no pero un momento muy especial para mí y nada traté de disfrutar lo más que pude con cuál fue la primera persona que te comunica que cuando te llamaron a grandes ligas con mi familia obviamente con mi mamá mi esposa los unía todos en una sola llamada y mira que de verdad que casi ni hablé ellos mismos se dieron cuenta por mis reacciones porque obviamente lloré al momento de que de una vez contestar así que fue más que hoy y el motivo para nosotros conseguiste la pelota de ese color angular incluso estaba fuera ahorita tomando una foto y firmando algunas cosas a los fanáticos sabe bastante agradecido con ellos por devolverme la pelota y bueno muy contento por tenerla yo ahora y qué piensas hacer con ella mira para recuerdo sabe ponerla en una vitrina que tengo en la casa y nada tenerla ahí porque obviamente es algo especial para mí tu historia como la de meneses que también estuvo con este equipo gran parte de la temporada es de perseverancia para muchos jóvenes con más béisbol y ahora muchos años en las menores algunos no logran otros y cuál es tu mensaje para ellos no mira que nunca se rindan sabe obviamente todos nacemos con un sueño y hacemos todo lo posible para lograrlo algunos nos toman más tiempo que a otros pero todo se trata de la disciplina la persistencia la constancia que le dije no y obviamente confiar en dios y sabemos que los planes de dios siempre son perfectos y muchas veces queremos que las cosas pasen a nuestro tiempo pero dios nos dice que es a su tiempo y todo llega a su momento no así que bastante feliz por por mi oportunidad ahora finalmente qué tan importante es estar en este equipo estás rodeado de muchos venezolanos no sólo con tus compañeros bateadores sino con los coaches también y mira eso lo hace un poco más fácil para nosotros los jóvenes no tanto como yo no tanto para mí como para athena y la creo que somos los nuevos aquí no pero tratamos de acoplarnos lo más rápido ya que tenemos muchos jugadores jóvenes y que bueno que han tratado de ayudarnos humanos para saber cómo son las cosas gracias andrés gracias a ti